MIGO Versace, pa' que te para, ponte uno tenis Versace, pa' que te para. Tengo un perfume Versace que me dispara, porque me da alergia. Cuando yo no se baila cara, y no me mire mucho que cuando viene a ver tú me haces. Ponte un polo ye, 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 ponte un pantalón, comprate un reloj. Pero que te para, Ponte Apple, Ponte Apple, Ponte Apple, Ponte Apple. Versace, Vallada, Bell C demonstrate. Pero que te para. Cuando paso pa' la calle a mí me griten. Versace,ная. Fue gitioner con y tamara. Versace, allá de todo lo que me ponga, de squat de boca, a mi hijo, yo le puse. Versace. Me volvió. Mi carro es ei cars sleeve. Yo caro y mi iPhone carro. Y el que me mira mucho, yo lo que mando es a matarlo Pa' burlarme, tú no puedes llegarme Tengo un flow que cuando tú me ves lo que quieras atracarme Y yo loco porque tú te tires Sigo dándola para rararararara Tú me tienes alto, usando bien que ropa zara Pero nada, de este mundo estoy de con esto Porque la verdad ya a mí me tiene bien contra Tú no, tú no, tú no, tú no digas que tú tienes cuarto manito Porque usted no tiene nada Barra pa' allá Tú no, tú no, tú no digas que tú tienes Barra pa' allá Ponte una capa Versace pa' que te para Ponte uno tenis Versace pa' que te para Tengo un perfume Versace que me te para Porque me da alergia Cuando yo no uso baile cara Y no me pide mucho que cuando vine a mí tú me haces Y no me pide mucho que a mí tú me haces Ponte un perfume Ponte un pantalón Lozoh Compra un reloj Lozoh El amor, feo, catatrófico. El médico es pa' gente clásica. Te lo dice la compra-venta humana. El mayor, el mayor, Nico Línico. Esta es La Vuelta, Gran Venero Record. J. Joel, Soso Brita, Rudy Carnillo. Oye, nueva generación, independiente. El coro no dice, los doce discípulos. Los people, el equipo musical, el combo de los quince. Dando para Good Company, dj profesional, pa' que te para. Nueva generación.